¿Qué le pasó señora? Fui agredida por un oficial del ejército teniendo Martínez, Pablo Martínez Calvimonte, me golpeó y... ¿Pablo Martínez Calvimontes? Sí, Calvimonte. ¿Dónde está el destinado? En el aras del ejército. ¿Y por qué la golpeó señora? Porque siempre se hacía agresivo conmigo y tengo aquí una... ¿Quiere mostrarnos su cicatriz? ¡Guau! ¿Eso le ha hecho a él? Sí. ¿Con qué le hizo? Me estranguló y... Y yo cuando me estaba desvaneciendo me empujó y caí con fuerza hacia el piso. ¿Qué es lo que pide usted señora? Que sea agustícez. ¿Ya hace mucho tiempo que la golpea? Sí, todo el tiempo me vio maltratando. ¿Y la ha denunciado antes? No, nunca la he denunciado. ¿Ahora la va a denunciar? Sí, ahora sí. Bueno, esto para las redes sociales para que le ayuden señora. Muchas gracias.